Hola curiosas y curiosos de la ciencia, en este vídeo te traemos las noticias más alucinantes de la semana, desde la curación del VIH hasta el descubrimiento de señales visuales en osos pardos, pasando por algoritmos para distribuir vacunas y otros algoritmos que ayudan a vencer el cáncer. También hablaremos sobre un objeto misterioso en el espacio, el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global y cómo los chimpancés tienen influencers. Además, ¿por qué los japoneses pueden comer tanto arroz sin engordar? Descubre el secreto en este vídeo. No te pierdas estas noticias impresionantes y suscríbete para más. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. Tercer caso en el mundo de curación del VIH. ¡Alucinante! Un equipo de médicos españoles ha confirmado que un paciente con VIH se ha curado tras recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética que impide la entrada del virus en las células. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, primero tenemos que entender que el VIH ataca el sistema inmunológico y, si no se trata, puede conducir al SIDA. Actualmente, no hay cura para el VIH, pero los pacientes pueden controlarlo con medicamentos antirretrovirales que inhiben la replicación del virus. Sin embargo, hay tres casos conocidos en el mundo de curación del VIH después de recibir trasplantes de célula. Los casos conocidos como el paciente de Berlín y el paciente de Londres y ahora el tercer caso ha ocurrido en España. Y lo emocionante es que el paciente, después de 18 meses sin tomar antirretrovirales, no muestra rastro del virus en su sangre ni en otros tejidos. ¡Alucinante! Las luces ocultas en el Sol podrían ayudar a descifrar el misterio de la atmósfera solar. ¡Impresionante! Vamos a ver un descubrimiento fascinante de la NASA. El telescopio espacial New Star ha detectado una luz de alta energía procedente del Sol que en nuestros ojos no pueden ver. Es como si el Sol estuviese enviando señales en código secreto. Esta luz es una forma de rayos X que podría ayudar a resolver el misterio de por qué la atmósfera solar o corona es mucho más caliente que la superficie. El New Star es un telescopio espacial que estudia el universo en rayos X de alta energía, los mismos que se usan para tomar imágenes de los huesos. Pues bien, New Star ha observado pequeñas erupciones solares llamadas nanoyamaradas que podrían calentar la corona hasta millones de grados. ¡Impresionante! Un algoritmo matemático para repartir vacunas. ¡Brutal! ¿Alguna vez te has preguntado cómo se distribuyen las vacunas y otros medicamentos escasos en el mundo? Bueno, un grupo de investigadores españoles ha desarrollado un algoritmo matemático que podría hacerlo de manera más justa y eficaz. Y vamos a averiguar cómo funciona. El algoritmo se basa en el principio de equidad proporcional que consiste en asignar a cada grupo una cantidad de recursos que sea proporcional a su necesidad o vulnerabilidad. Esto significa que aquellos que tienen mayor necesidad y mayor riesgo de sufrir las consecuencias de una enfermedad deben recibir más recursos. Pero el algoritmo no solo tiene en cuenta la necesidad, sino también considera otros factores como la capacidad logística, la disponibilidad de recursos alternativos y la cooperación entre grupos. En resumen, este algoritmo matemático podría ser la clave para una distribución más justa y eficiente de las vacunas y otros medicamentos escasos en todo el mundo. ¡Brutal! El telescopio Hubble captura un deslumbrante dúo estelar en la nebulosa de Orión. ¡Fascinante! Esta espectacular imagen de dos jóvenes estrellas en la nebulosa de Orión fue captada por el telescopio espacial Hubble. Y es como si las estrellas también tuviesen amigas en el espacio. La estrella más grande y central se llama V372 Orionis y es una estrella variable que cambia de brillo debido a las pulsaciones en su superficie. Y la estrella más pequeña en la parte superior izquierda es una compañera que orbita alrededor de V372 Orionis cada 154 días. Y ambas estrellas se encuentran en la nebulosa de Orión, que es una enorme región de formación estelar a unos 1450 años luz de la Tierra. Esta nebulosa contiene miles de estrellas jóvenes y calientes que iluminan el gas y el polvo interestelar. ¡Fascinante! Los chimpancés también tienen influencers ¡Espectacular! ¿Sabías que los chimpancés también tienen influencers? Así es. Un estudio reciente realizado por investigadores españoles y británicos ha revelado que los chimpancés imitan las técnicas de acicalamiento de los individuos más populares o con más estatus dentro del grupo. Los investigadores observaron el comportamiento de 44 chimpancés de dos grupos diferentes en Uganda durante dos años y registraron las técnicas que usaban para limpiarse el pelo con ramas o palos. Y los resultados mostraron que los chimpancés tendían a imitar las técnicas de los individuos más populares o con más estatus dentro del grupo, independientemente de su edad o sexo. Y esto sugiere que los chimpancés tienen un fenómeno de imitación social similar al de los humanos y que esto podría ser una forma de aprendizaje cultural que favorece la adaptación al entorno y la diversidad entre las poblaciones de chimpancés. Además, esta conducta social de imitación ayuda a mantener la cohesión dentro del grupo y a reducir el estrés. ¡Espectacular! ALGORITMOS PARA VENCER EL CÁNCER ¡Brutal! Un artículo publicado en la revista Science propone el uso de algoritmos para mejorar la inmunoterapia de precisión contra el cáncer. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que estimula el sistema inmunitario del paciente para que ataque a las células cancerosas. Sin embargo, no todos los pacientes responden igual a la inmunoterapia y algunos pueden tener efectos secundarios graves. Y es por eso que el uso de algoritmos es tan importante, ya que los algoritmos ayudan a identificar las características inmunitarias de los pacientes que responden mejor a la inmunoterapia y a seleccionar los fármacos más adecuados para cada caso. Y estos algoritmos se basan en datos genómicos y proteómicos de los tumores y las células inmunitarias. El objetivo es personalizar la terapia y aumentar su eficacia y seguridad. En resumen, el uso de algoritmos para mejorar la inmunoterapia de precisión contra el cáncer es una noticia brutal que nos acerca un paso más a la cura del cáncer. La subida del nivel del mar es inminente si el calentamiento global supera los 1,8 grados centígrados. Tremendo. Un estudio publicado en la revista National Communication, por un equipo de investigadores liderado por la Universidad Nacional de Busan en Corea del Sur, revela que si el calentamiento global supera los 1,8 grados centígrados, las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia se desintegrarán y fundirán a un ritmo acelerado. Y esto es terrible. Las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia son importantes reguladores del nivel del mar en todo el mundo. Si se desintegran y funden, el nivel del mar podría aumentar hasta 6 metros, lo que sería catastrófico para las poblaciones costeras y los países insulares. Pero no todo está perdido. Los investigadores recomiendan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y estabilizar el incremento de temperatura global por debajo de esos 1,8 grados centígrados para evitar este escenario catastrófico. Tremendo. Los osos utilizan señales visuales para comunicarse entre sí. Asombroso. Un estudio liderado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha descubierto que los osos pardos utilizan señales visuales para comunicarse entre sí. El estudio se ha basado en imágenes obtenidas por cámaras trampa en la cordillera Cantábrica y se ha observado que los machos adultos de oso pardo muerden y arañan la corteza de los árboles durante la época de celo, dejando marcas que sirven para indicar su presencia y su estado reproductivo a otros osos. Estas señales visuales se suman a las señales químicas y acústicas que los osos ya usaban para comunicarse. El estudio sugiere que estas marcas ayudan a los osos a localizar las áreas reproductivas de la especie y a evitar conflictos entre machos rivales. Por lo tanto, es como si tuvieran su propia red social para conocer y encontrar a otros osos pardos. Asombroso. Astrónomos captan imagen de un objeto misterioso en el espacio Flipante. Unos astrónomos han logrado captar una imagen de un objeto misterioso en el centro de una galaxia lejana que emite enormes cantidades de radiación alimentada por un agujero negro supermasivo. Se trata de un quasar con el nombre 3C279 y está a unos 5.000 millones de años luz de la Tierra. Esta imagen fue obtenida por el telescopio del Horizonte de Sucesos, que es una red de 8 radiotelescopios distribuidos por todo el mundo que actúan como uno solo, como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Como sabéis, un quasar es un núcleo galáctico activo extremadamente luminoso que se forma cuando un agujero negro supermasivo devora materia y libera energía electromagnética. Los quasares son los objetos más brillantes del universo y pueden ser vistos desde grandes distancias. Este espectacular descubrimiento nos muestra lo misterioso y fascinante que es el espacio. Flipante. ¿Por qué los japoneses pueden comer tanto arroz sin engordar? ¡Curiosísimo! Hoy vamos a ver un secreto sobre por qué los japoneses pueden comer tanto arroz sin engordar. Así que si eres fanático del arroz, sigue viendo esta noticia porque este secreto podría cambiar tu vida. Según un estudio científico publicado en la revista Scientific Reports, el arroz japonés tiene un índice glucémico más bajo que el arroz blanco común. Esto significa que provoca menos picos de azúcar en la sangre y favorece la saciedad. Además, los japoneses cocinan el arroz con menos agua y a mayor temperatura que en otros países, lo que hace que el almidón se gelatinice y se digiera más lentamente. El estudio también señala que el consumo moderado de arroz se asocia con un menor riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Así que si te gusta el arroz, ya sabes qué tipo de arroz y cómo cocinarlo para que te beneficie en lugar de engordarte. ¡Curiosísimo! Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, un buen like, suscríbete y dale a la campanita. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.